Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña El que quisiera ser el dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Y estoy aquí, aquí, para adorarte Yo estoy aquí, aquí, para decirte Que como yo, nadie te amó Yo soy aquel que por tenerte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida Es el que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Estoy aquí, aquí, para adorarte Y estoy aquí, 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 para decirte Amor 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 Amor